¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que dice el expediente? Tengo el nombre de la chica, no lo vamos a dar. Tiene 29 años, es una médica muy joven, que premiada a nivel internacional, Argentina, premiada a nivel internacional, creo que venía de un viaje de recibir un premio por su profesión como médica. ¿Es el avión? Venía de París a Buenos Aires. Venía de París a Buenos Aires. Esto fue el vuelo 228, París-Buenos Aires. Cuando comienza el vuelo, ella viaja en la clase turista. Cuando se sienta, cuenta que le piden cambiar de asiento, porque en realidad había dos amigos que estaban separados, ella se sienta a otro lado. Está bien, es normal. Donde termina sentando, eso es normal. Se sienta, hay dos jóvenes franceses, que ella lo describe con un comportamiento raro, como estaban como excitados. Uno de ellos cuando vuela el avión, se recuesta sobre ella, la rosa con la pierna. Es una situación de abuso que denuncia. Le ofrecen para estas... Denuncia, perdón, a las azafatas. A las azafatas, al comisario de abordo. Se fue como a cambiar de lugar. Claro, claro. Inmediatamente lo que le dan es una tablet donde puede hacer la denuncia inmediatamente, pero la chica no quería sentarse más. Pero no le cambiaron el asiento. ¿No había lugar? No le cambiaron el asiento porque dijeron que no había asiento, no había otro lugar. Después, no lo voy a contar en detalles, hay una situación... Le tenés que dar hasta el de Capitán. Sí, pero fue peor que... Obvio, poner un hombre. Porque además hay una situación de exhibiciones obscenas y abuso concreto. Exhibiciones obscenas. Obviamente lo digo con la calificación, pero no entrar con detalles. Pero perdón, todos estos sentados ahí en el asiento... Sentados en el asiento. La chica empieza a llorar, pide ayuda. ¿No? ¿Y no la sacan de ahí? Le dicen que no hay lugar y la terminan enviando a esas butacas, a esos asientos que están al revés, que están ahí adelante. ¿Con las de las patas? Sí, que son específicos y que uno tiene que estar preparado y tener entrenamiento para sentarse en esos asientos. No es para cualquiera.